El origen de los primeros habitantes de Sumeria es un misterio. Aunque pudimos descifrar su lengua, sus pictogramas y sus escritos están plagados de cosas bastante raras. Su etnia es desconocida, y su lengua no se parecía en nada a la de otros pueblos semitas de alrededor, y no estaba emparentada con ninguna familia lingüística. Sumeru era como llamaban los acadios a estos vecinos del sur, de ahí sumerios, aunque parece que ellos se llamaban a sí mismos como Sagiga, que significa Pueblo de Cabezas Negras. Además, los sumerios no existían en nuestra historia hasta hace poco más de un siglo. Tan misteriosa es esta primera civilización que hay quien piensa que no pudo ser fundada por humanos. SACGUIGA Entre las muchas interpretaciones de las tablillas de barro que contaban los mitos sumerios están los Anunnaki, seres supuestamente del espacio que crearon a los humanos y les ayudaron a evolucionar. Lógicamente esto no tiene ninguna base histórica, pero últimamente se ha puesto muy de moda y coño, la movida es tremendamente interesante. El arte sumerio está lleno de señores gigantes con alas junto a humanos. Eran sus dioses. Destacan algunos como An, dios del cielo, Ki, diosa de la tierra, y Namu, diosa madre del océano primigenio. Anunnaki significa en sumerio descendientes de An y Ki. Entre los más famosos están Enki, señor de la tierra, que luego sería conocido como Ea, y Enlil, señor del viento. También está Inanna, diosa de la fertilidad asociada a Venus, que pasaría a llamarse Istar en Babilonia. Sin, dios de la luna, que derivaría en Sinaí o Nanna, y Utu, dios del sol y la justicia, que luego sería llamado Samás o Marduk. O puede que Marduk fuese Anu, no se sabe muy bien. Ansar y Kisar serían los padres de An y Ki, y Laamu y Lamu los abuelos, pero no son importantes por ahora. Ni estos ni Goser el Goseriano, villano de los cazafantasmas. —¿Eres tú un dios? —¿No? —¿Entonces mueres? Como ya dije en el episodio de Sumeria, esta gente tenía unos conocimientos avanzadísimos en matemáticas y astronomía. Sabían que la tierra era redonda y que giraba alrededor del sol, algo que no se conoció en las civilizaciones posteriores hasta mucho después. ¿De dónde coño sacaron este conocimiento? Tened en cuenta que era la primera civilización de la historia. ¡Qué rapidez en aprender matemáticas con lo coñazo que son! Y encima eran capaces de construir grandes edificios antes que las pirámides egipcias. Según la interpretación de esta mitología llevada a cabo por Cecharia Sitchin, estos seres gigantes vinieron del cielo cuando éramos simples homos. Vendrían de un planeta llamado Nibiru, en nuestro sistema solar, pero que tendría una órbita tan sumamente rara que sólo pasaría junto a nuestro planeta cada 3600 años. Vinieron buscando oro con el que fumigar su planeta como si fuera ozono, que estaba un poco cascado y se ve que el oro les ayudaba. Si cuela, cuela y si no me la pela. El caso es que Anu envía a Enki y a Enlil a ver qué hay en la tierra y a ver cómo robarnos el oro. Crean grandes infraestructuras y después ponen a dioses menores, los Siggiggi, a currar en las minas. Estos sacaban hasta la polla del pico y pala y se rebelan. Entonces Enki, que era científico, decide crear un Lulu, un esclavo primitivo. Vieron al homo neandertal y dijeron, coño, que nos ayude a sacar todo el oro. Vieron que el neandertal era demasiado tontaco el pobre y decidieron ayudarle a evolucionar a través de la ingeniería genética enseñándole muchos de sus conocimientos. Parece ser que fruto de estos experimentos salimos nosotros, los homo sapiens. Con esto, ellos podían tocarse sus pelotas alienígenas y hacernos trabajar a nosotros. Esto probaría que la vagancia es universal. Mientras pueda tirar de mis padres, pues prefiero no trabajar. Si espagiles en, eh. El caso es que por alguna razón nos mandaron construir pirámides, les encantaban las pirámides. Es curioso que muchas civilizaciones antiguas tengan sus pirámides, desde Egipto, los aztecas, los mayas o los ziggurat sumerios, a pesar de estar en puntas diferentes del planeta. También es cierto que la pirámide es la forma de construcción más sencilla, es sólo apilar piedras. ¿Pero por qué? ¿Qué sentido tiene esto? Yo qué sé, son alienígenas, tienen sus manías. Dicen que algunas pirámides, o hasta los Kromlech, de los que hablaré más adelante, están alineadas con constelaciones como el Cinturón de Orión y otras mierdas, y que eran capaces de enviar señales al espacio para ver cuándo volvía su puto planeta. Parece ser que los Anunnaki eran inmortales, pero se alimentaban de un elixir mezcla de oro y sacrificios rituales. Puede que estos subhumanos primero usaran cabras para contentarles, y después pasaron a cargarse a peña. Dicen que su elixir de la vida eran las energías negativas, como el dolor, y de alguna forma estos seres aún estarían por aquí, dando forma a este nuevo orden mundial para crear un clima negativo por todo el planeta y ponerse cachondísimos. La enfermedad del siglo XXI es la depresión, que parece cerveza para ellos. Aún estarían en nuestro planeta y no serían aristócratas o banqueros, sino psicólogos. No bebes, no fumas, no tomas drogas... Esto es básicamente cómo interpreta las tablillas sumerias Sitchin, pero el viaje por esta mitología continúa porque parece ser que los humanos comenzamos a ser muchos y pudimos librarnos del yugo de estos dioses. Hay textos en los que se cuenta que hubo amistades entre los dioses y los humanos, y aquí entra el relato de los siete sabios, siete elegidos por los dioses para mostrarles el cielo. Uno de ellos fue Adapa, que para los babilonios fue Oanes, representado como un hombre-pez. Otras culturas, como los misteriosos Dogones, también hablaban de esta gente-pez. Aquí ya nos podemos volver locos conmovida rollo Cthulhu y la sombra sobre Ismaud, y seguramente Lovecraft bebió de este tipo de mitología. El caso es que estos sabios fueron de alguna forma los educadores de la humanidad antes del diluvio. Nos ayudaron a aprender de escritura, cálculos o geometría. Incluso se cree que había más sabios anteriores, por lo que Sumeria no sería la primera civilización de la historia. Atlántida, Lemuria, la tierra de Mu... Hablaré de ellas con Platón y la antigua Grecia, pero no deja de ser interesantes estas pequeñas referencias. Además, el tema me mola tanto que escribir una novela sobre estos mitos mezclado con nazis, el fin del mundo... a ver si la publico algún día. Pero tiempo después, estos humanos libres se acomodaron demasiado y comenzaron los problemas. Hubo alguien que se enfrentó a estos dioses, Gilgamesh. Sus hazañas, que probablemente nunca existieron, fueron narradas en la epopeya de Gilgamesh, la obra literaria más antigua que conocemos. Para conocer esa historia nos tenemos que remontar al año 2500 a.C., a cuando supuestamente Gilgamesh gobernaba la ciudad de Uruk. El tipo iba de sobrao, abusaba de su poder, se cargaba gente todos los días, se metía rayas de coca... la gente estaba hasta los cojones de él y pidieron a los dioses que hicieran algo. Y entonces el dios Enki creó un homínido llamado Enkidu para matarle. Al final, no se sabe muy bien cómo, Gilgamesh y Enkidu se volvieron superamigos y se fueron de picnic al Bosque de los Cedros, donde había un guardián rollo de Shadow of the Colossus, un Baba, al que Gilgamesh le tenía bastante ganas. Le vencieron, al igual que a un toro del cielo llamado Gugalana, que envió a la diosa Istar por despecho, y tras eso regresaron a Uruk como héroes. Pero a los dioses no les moló esto y decidieron cargarse a Enkidu. Es por ello por lo que Gilgamesh emprende un peligroso viaje para visitar a Unnapishtimi y a su esposa, los únicos supervivientes del diluvio. Que todo apunta a que ocurrió sobre el 2900 a.C., aunque más que un diluvio fue una inundación. Esta gente era un poco exagerada. El paseo nuevo de San Sebastián, que casi siempre está lleno de gente... ¡Me va a calar! Al final, Gilgamesh llega a los confines del mundo y Unnapishtimi le revela el secreto de la inmortalidad. Le dice que hay una planta en el fondo del mar que tiene el poder de devolver la juventud. La consigue, pero una serpiente se la roba y el pobre Gilgamesh se queda sin vida eterna y sin su amigo Enkidu. Esta historia es la forma en la que los sumerios comenzaron a profundizar en los enigmas de la vida, de la muerte y sobre la inmortalidad, algo reservado exclusivamente a los dioses. Y también explica por qué las serpientes mudan de piel mientras que los humanos envejecen y mueren. De esta historia deberíamos quedarnos con las referencias al diluvio. Ya comenté en el episodio anterior lo que pasó durante el destierro a Babilonia. Miles de hebreos fueron llevados a la gran ciudad como esclavos y fue allí donde comenzaron a juntar y a poner por escrito sus mitos y leyendas para que no cayeran en el olvido. Y ese conjunto de relatos daría lugar al Antiguo Testamento. Pues bien, estos textos también se nutrieron de las historias que aprendieron de los babilonios y que a su vez aprendieron de los sumerios. Historias como la creación del mundo, donde dos grandes dioses, Tiamat y Marduk, batallaron hasta que ganó este último. Marduk fue despuesa por Kingu, que apoyaba el bando de Tiamat, y según las tablillas sumerias fue condenado a morir y a que su sangre amasara la arcilla que crearía los hombres. Yo quiero que se peleen, que... que disputan muy fuerte. Se cree que esta batalla era una interpretación del choque de dos planetas, Tiamat y Marduk, de donde sería creada la Tierra. Luego está el Jardín del Edén, conocido en Mesopotamia como Dilmun. Aquí se cuenta como Anu, para esclavizarles, crea a los humanos a partir de una costilla de Enlil, es decir, magufamente hablando, su ADN. Y otra pelea épica entre dioses tendría lugar entre Dumuzi y Enkimdu, dos dioses pastores que querían el amor de Inanna. Estos fueron los caínes y abeles sumerios. También el mito del diluvio universal y el arca de Noé parecen tener raíces sumerias. En este relato mítico el tipo que construía un barco lleno de animales se llamaba Ziusudra. Al menos en sumerio, porque en Babiloasirio se llamaba Unnapishtim. Sí, el mismo de Gilgamesh. Luego está el mito del origen de Sargón, que como ya conté en su día es muy parecido al de Moisés. Y finalmente llegamos a Babilonia y su muy probablemente Torre de Babel, que sería el Figurate Temenanki, con el que los babilonios trataban de elevar el santuario de sus dioses hasta el cielo. En su mitología tenían incluso infierno, el inframundo, que ellos conocían como Irkaya. Y el dios Dumuzi, el que se peleó con Enkimdu, murió y fue a parar allí. Joder, esto es chungo, un Anunnaki que muere. Parece ser que era algo más terrenal que los demás. El caso es que consiguió volver de allí con la ayuda de Istar, es decir, Inanna, dando lugar a un curioso paralelismo con la resurrección de Jesucristo. Y para acabar, vamos a hablar de vampirismo. Lilitu, que sería conocida como Lilith en el folclore hebreo, parece que fue la primera esposa de Adán antes que Eva, pero era un poco zorrupia, así que se escapó del paraíso para estar con Samael y fundó una prole de demonios que serían los primeros vampiros. Básicamente se dedicó a robar niños por la noche y a absorber la energía sexual a través de los sueños. En la Edad Media estos seres serían conocidos como Súcubos. Pero esto no sale en la Biblia, allí no hay vampiros. En el jardín del Edén no había nada con… yo qué sé, dos colmillos, COÑO. El objetivo de este canal es resumir toda la historia del mundo de principio a fin. Si quieres descubrir qué pasó en el pasado para que el presente esté tan jodido te sugiero que te suscribas. Hazte fan de la página de Facebook del canal para que no te pierdas los nuevos episodios, así como noticias y contenido extra. Puedes enviarme al email fragmentos de pelis, APM, sugerencias, musiquillas o hasta curiosidades históricas. Y visita guionistaenfurecido.com y la webserie La chica de Ludisoft.